La Plaza de la Música La Plaza de la Música acogió en la noche del viernes 17 de julio el último de los conciertos del primer Num School Brass Festival Caudete. Este concierto de clausura corrió a cargo de Num School Duo and Friends. Durante el descanso, el alumnado del curso recibió los diplomas acreditativos del primer Num School Brass Festival. La Plaza de la Música La Plaza de la Música ¡Bravo! ¡Bravo! La Plaza de la Música 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 La Plaza de la Música